¡Ahora la plata! Diputados bonaerenses aprobaron la financiación de proyectos para la cuenca del río Luján. La Cámara de Diputados de la provincia, presidida por Horacio González, sancionó ayer un proyecto de ley enviado por el gobernador Darín Scioli que propicia la adopción de medidas con el objetivo de reparar los daños provocados por las inundaciones. ¡Ahora encenada! Continúan los festejos del Día del Niño. Este sábado el Movimiento Evita organizará una celebración por el Día del Niño. La jornada dará inicio a las 13.30 en el Camping de la CETEM. Ubicado en la avenida Durante Brown, entre 12 Bis y 14 de Punta Lara. ¡Ahora de Iso! Aníbal Fernández recibió a Mincarelli en La Rosada. El objetivo del encuentro fue abordar temas vinculados a la posible futura gestión municipal. En ese marco, el candidato a Intendente por el Frente para la Victoria presentó sus propuestas para la municipalidad. www.padeurop.com.br Gracias por ver el video.